Con una de las tasas más bajas de la región latinoamericana y gracias a la implementación de nuevas estrategias de reducción de violencia, Honduras se sitúa en un octavo lugar, con un 19% de personas afectadas por actos de asalto o robo en los últimos cuatro meses. Según los datos recabados por la encuesta realizada por Sid Gallup, tenemos a continuación esta información. Las estrategias implementadas por la Secretaría de Seguridad, como saturaciones, operativos diurnos y nocturnos, patrullajes exhaustivos en áreas rurales y urbanas, eficiencia en la respuesta de denuncias, así como la investigación criminal, entre otras medidas, están rindiendo frutos. El señor Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, doctor Gustavo Sánchez Velázquez, destacó la disminución de la tasa de homicidios tanto en el 2022 como en el 2023. Además, detalló la ejecución del plan de reorganización del orden territorial policial con 24 unidades metropolitanas y 18 departamentales, así como un incremento en las jefaturas regionales dedicadas a combatir diariamente los delitos de robo, asalto y demás manifestaciones de delincuencia y criminalidad en sus áreas de responsabilidad. La mejora en las instalaciones de las estaciones y subestaciones policiales optimiza el servicio policial al proporcionar un entorno laboral digno para los agentes. Las estadísticas son elocuentes y nuestra labor persiste en combatir todo tipo de delitos que socaven la paz y la seguridad ciudadana. Se ha implementado un avanzado despliegue logístico operativo, incluyendo drones y los vehículos tácticos blindados Black Mamba, además del uso estratégico del estado de excepción parcial como herramienta legal para obtener una ventaja significativa en la lucha contra el crimen organizado. También se ha fortalecido el servicio de la línea de emergencia 114 para la atención de casos de violencia contra la mujer. Honduras ha logrado reducir significativamente los índices de robo y asalto, en contraste con Ecuador y Perú, que lamentablemente comparten el primer lugar con un preocupante 47% de víctimas de estos delitos en los últimos cuatro meses. Les informó Miguel Martínez Madrid, Director de Comunicación Estratégica, Secretaría de Seguridad.